...pues estoy pasando por el pasapuré, el gazpacho... ...para que se quede muy finito... ...y se pueda beber sin problemas... ...y que adquiere una textura cremosa y líquida... ...eh, no, yo vengo de Sevilla porque... ...vengo a Morille porque soy... ...a Morille y al Pan porque soy... ...eh, cantautor y poeta... ...y, y a mí me encanta cocinar... ...entonces he venido aquí con el Jaime... ...para que me enseñe un poco más de cocina, ¿no?... ...y aquí ayudando y disfrutando... ...me parece estupendo, me parece estupendo... ...me parece una idea... ...porque cada vez la gastronomía... ...eh, va girando desde los años 80... ...va girando hacia el arte... ...es decir, la gastronomía... ...es otro tipo de arte contemporáneo, ¿no?... ...y ya cocinar no es solamente mezclar ingredientes... ...y cocinarlo, sino... ...sino una voluntad estética, ¿no?... ...de entender las cosas y de entender la vida, ¿no?... ...habría que coger cuatrocientos dientes de ajo... ...¿te vamos, qué vamos?... ...sí, creo que se pueden pelar ajo... ...ya me está conmigo... ...tenéis un... ...a ver, ¿dónde hay vasos?... ...¿dónde hay vasos?... ...vasos, ven, ven, ven los ajos... ...estoy aquí dándole... ...¿y, Paco? ...sí... ...no... ...sí, sí, me gusta más... ...que cada paso sea una obra de arte... ...que sea bien visible, que esté muy rico... ...y que sea maravilloso de ver y de saborear... ...bueno, lo de los vecinos de Morille... ...y las vecinas de Morille es algo... ...emocionante y... ...y, verdad, yo he asistido mucho... ...a muchos encuentros de arte contemporáneo... ...y nunca he visto la implicación... ...el grado de implicación que tiene la gente aquí... ...del pueblo con los actos que se realizan en el PAN... ...¿no?... ...es algo muy elogiable... ...y que demuestra el gran trabajo que han hecho... ...los organizadores del ciclo, ¿no?... ...¿no?... ...pues sí, en las noches... ...la segunda... ...ya hija, ya está... ...¿esa?... ...sí... ...esa... ...toma... ...cosilera, cosila... ...¿qué más, qué más quieres?... ...toma... ...y, te da... ...que me gusta... ...que me gusta... ...y, este... ...aí se... ...aí se... ...aí se... ...aí se... ...aí se... ...aí se... ...no... ...no... ...tene un nombre así... ...en un nombre así... ...es el hermano de... ...de... ...de verte pintar allí... ... insurance... ...aí... ...aí se... Gracias.